¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de propiedad intelectual. Mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, abogado especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual. Hoy vamos a tener un video que estoy seguro que les va a gustar, así que ¡comenzamos! Como lo pudieron leer en el título de este video, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué tipo de obra es Cruella? Bueno, yo ya estoy como armando una serie donde pues pregunté qué tipo de obra es las películas que están en el momento. Pues muchas veces porque no tienen muchos líos relacionados con derechos de autor y esto, pero de todos modos hay una historia que contar. Entonces, tenemos que Cruella De Vil es una adaptación cinematográfica de la noche de las narices frías o 101 dálmatas. Este libro, escrito en el año de 1956 por Dorothy Gladys Smith, más conocida como Dodie Smith. Ella lo escribió en este año y vendió sus derechos para medios cinematográficos. Y en el año de 1961 salió la película de animación 101 dálmatas o la noche de las narices frías, como la conocemos en castellano y aquí en Latinoamérica, en español obviamente. Hubo dos versiones en live action, dos películas que se grabaron con la actriz Glenn Close. La primera fue en 1996 que se llamó 101 dálmatas y luego a principios de siglo, a principios de los años 2000, tuvimos 102 dálmatas. Esta película Cruella, que fue estrenada recientemente en mayo de 2021, es protagonizada por Emma Stone, quien también es su productora ejecutiva junto a Glenn Close. Esta película viene siendo como una precuela de las dos películas, 101 dálmatas y 102 dálmatas. La película está ambientada en Londres a finales de los años de 1970 y comienzos de 1980. Claro, pues si es una precuela de las dos anteriores, entonces tuvieron que buscar una protagonista que hiciera pues esta cruella que interpretó Glenn Close entre los 90 y los 2000, más o menos, para que fuera algo acorde a su edad. Y parece ser que Emma Stone fue un muy buen casting. En esta película vemos como una huérfana se convierte en criminal tras pues su deseo de poderse volver una gran diseñadora. Hay muchas sorpresas, hay un papel por ahí que es contundente que es el de Emma Thompson. Ustedes la han visto en Hombres de Negro y no me acuerdo ahorita en qué otras películas, pero es una actriz de Hollywood también bastante importante. Esta obra como tal, pues como les dije anteriormente, es una obra derivada. Prácticamente pues eso respondería la pregunta. Obviamente me imagino que Disney compró los derechos a Dodie Smith para poder hacer todas las adaptaciones cinematográficas. Cuando una persona compra derechos o le ceden los derechos para otro medio, tiene la exclusividad de poder seguir en ese medio creando nuevo contenido pues para que todas las personas puedan ver, inventar historias y todo esto, pero únicamente en ese medio. Los derechos derivados por la obra escrita pues obviamente son para sus herederos si tuvo, si no, después de su muerte y pasado un tiempo, son periodos de 50 a 100 años dependiendo el país. Pues pasaría al dominio público. Mientras tanto, las adaptaciones cinematográficas siempre van a estar en cabeza de Disney. Esta película se planteaba que fuera estrenada inicialmente y solamente en el cine, pues porque fue rodada en el año 2019 y en este año pues aún no había pandemia. Fue el primer gran estreno en alfombra roja después de la pandemia o durante la pandemia, mejor dicho. Ya tenía un recaudo de 200 millones de dólares. Es muy poco pues para su inversión y lo otro pues que antes de la pandemia las películas tenían un recaudo superior. Obviamente por esta razón Disney se tuvo que apoyar con su plataforma en streaming conocida como Disney Plus o en español Disney+. Y hizo el estreno consecutivamente en cines y con su acceso a Premiere. Entonces así las personas que no querían ir al cine podían ver la película desde su casa pagando dinero de más. Ahora, después durante un tiempo estuvo únicamente en cines, así también lo hicieron con Black Widow. Y finalmente pues ya se puede ver en la plataforma Disney Plus únicamente pues pagando su suscripción mensual. Este tipo de estrenos pues ha generado polémicas como lo vieron en un video anterior. Inclusive Scarlett Johansson demandó por esto. Pero bueno, es una alternativa para que la gente pueda ver las nuevas películas. La película tiene un plus bastante sorprendente. Y es que al intentarla ambientar en la época de los años 70, finales de los años 70. Tiene una estética muy propia del punk rock. Y obviamente pues ahí vemos mucho maquillaje. Inclusive me atrevería a decir que es una estética estilo Davey Bowie. Y también escuchamos canciones de distintos artistas según las épocas. Tenemos música de Nina Simone. Tenemos música de The Doors. También hay música de The Clash. Al final de la película suena The Wizard. Que es una canción de Black Sabbath. Stone come crazy. Que es tal vez la canción más rápida y pesada de Queen. También está Blondie, la rubia con One Way On Another. Que es una canción que pues también ha sonado en muchas películas. Ustedes dirán, ¿por qué Disney utiliza estas canciones? Obviamente las producciones cinematográficas le pagan a una sociedad de gestión colectiva. Y estas sociedades de gestión colectiva distribuyen las ganancias entre los artistas que compusieron estas canciones. Y también los que las interpretaron. Por eso es la importancia de las sociedades de gestión colectiva. Y también pues hay unas licencias de canciones que se ponen a la venta. Y son utilizadas tanto en propagandas como en películas. Por esta razón no hay el mismo problema que hay con los derechos de autor y el copyright en YouTube. No siendo más, hemos llegado al final de este video. Espero en verdad que les haya gustado. Y si es así, me ayudarían mucho suscribiéndose a mi canal. Para mí eso es muy importante. Y también si lo hacen, activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les dé por enterado mi contenido de primera mano. También su like haría que este video fuera recomendado a más personas. Los enlaces en la descripción de este video. A todas mis redes sociales y mi página web verepiña.com Nos vemos en otra oportunidad con más historias de propiedad intelectual. Chao, chao, bye, bye, bye. Ella lo dijo mejor que yo.